Voy a tratar de cantar una canción que es en italiano que no está tan fácil no me la puedo muy bien 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 pero estos son los comienzos para poder yo no soy cantante ni nada que ver pero como ahora es el primer día del 2017 vamos a regalarles esta canción en italiano que el estado no practicando sino que la escucho la escucho y se me ha ido quedando poco a poco. No hay una pista porque no hay una pista de esta canción sino que cantan atrás de mí pero vamos a hacer lo posible tal vez no se oiga tan perfecto pero la cosa es la intención vamos a ver que sale dice así. El autor de esta canción es Nicola Di Pari y dice así. No hay una pista de esto. No hay una pista que tú. Portale, fai que los ojos no, no, no hay más Como de viola que tú retornerás La primavera con te retornerás A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida, por los brazos Tienes que andan con ti, tienes que andan con sol, mai solo iyeri Son oxido de humanidad, lluvia y angiadadí Cuando el amor de los dos, nunca vivirá Portale, primavera Como de viola que tú retornerás Retornerás Tienes que andan con sol, mai solo iyeri Como de viola que tú retornerás Richo verán de tan de primavera Como de viola que tú retornerás Feliz 2017 a todos Bendiciones